Muy buenas, buenos, pues seguimos investigando, seguimos escuchando ahí a la comunidad, de acuerdo, también me habíais hablado de Spaceport y bueno, pues aquí estamos, vamos a intentar probarlo y a ver qué tal. Es un juego tipo arcade, de acuerdo, de los antiguos, de la antigua escuela, el típico juego de navecitas, bastante básico, vale, mirad, no sé si en este vídeo podemos ver un poquito de ejemplo, aquí está, vale, veis cómo se juega y lo bueno es que, bueno, pues está basado en blockchain y podemos conseguir ganar algo de dinero diario, si tenemos una inversión, vale, la inversión mínima son 100 dólares, que tampoco es poco, así que bueno, voy a conectarme, a ver si me deja, esta mañana probé y aquí sí que creo que me dejaba, pero fijaos que tarda bastante, no me aparece como conectado, ya no sé si es por el juego, pero la verdad es que tarda un poquito, vale, voy a ir cerrando ventanas aquí, que he tenido lo de dragón, que ya veréis el vídeo en breve, bueno, veis que ya he comprado en total 102 dólares, vale, de Spaceport y el token, y ahora voy a ver si de verdad, bueno, pues puedo jugar, porque es de lo que se trata, bueno, vamos a cerrar todo esto y así lo tenemos más clarito, fijaos, no se conecta, no sé por qué, pero no se conecta, voy a actualizar la página, a ver si ahora me deja, bueno, vamos a darle de nuevo a conectar, veis que no aparece para verificar, de hecho en principio ya está hecho, vale, así que no debería dar problema, pero no hay forma de que de que aparezca, de acuerdo, vamos a irnos al juego, a ver si a través de la pantalla del juego sí que nos deja conectarnos, bueno, pues aquí tenemos el juego, vamos a conectarlo primero con metamask, pero sigue dándonos el error, bueno, no da error, simplemente que no se conecta, no sé si será porque hay muchísima gente jugando, pero la verdad, y las transacciones de hoy es cierto que van bastante lentas en la Binance, de nuevo creo que se está saturando todo un poco, pero la cuestión es esa, que no podemos entrar, se queda ahí, vamos a darle aquí Start, vamos a ver, bueno, aquí tenéis una especie de preguntas frecuentes, ¿vale? ¿Cómo funciona? ganas el 10% de lo que tú holdes a diario, es decir, si yo ahora mismo estoy holdeando 100 dólares, en principio podría ganar 10 dólares diarios, ¿de acuerdo? eso, bueno, pues habrá que probarlo, ¿vale? cuando se paga 24 horas, ¿vale? ahí tenéis, muy bien, y ¿cómo funciona el juego? ¿vale? usando las teclas de movimiento, ¿vale? y Spacebar para el láser, para el láser de la muerte, ¿vale? con la... se supone que aquí tendríamos que poner un código, voy a poner, porque no puedo poner criptónimos, porque es más de 10 caracteres, vale, ya, ya si se ha actualizado, habría que firmar, ¿de acuerdo? veis que ya sí que me tiene conectado, habría que firmar, habría que chequear, voy a chequear esto, sobre todo lo que me gustaría es saber si está reconociendo que tengo 100 dólares en la wallet, ¿veis? tarda muchísimo, así que lo que voy a hacer es, voy a probar a jugar un momentito y a ver si me deja, bueno, vamos a irnos aquí, en principio ahora sí estamos conectados, Spacebar, la presentación, Playgame, y bueno, pues vamos a empezar, bueno, ahí tenemos, fijaros, es muy simple, podéis moveros hacia arriba, hacia abajo y el lateral, bueno, bueno, al principio ya sabéis que todo esto es muy fácil, pero se irá complicando, nivel 3, a ver que hace esto, perfecto, vamos a acabar con todo esto, bueno, ahora ya tenemos un poquito de arma más potente, pero la velocidad es, mucho más lenta, voy a intentar coger esto, a ver, ah, mira, cuidado con eso, parece que tenemos una barrera, vale, me han quitado la barrera, me he cogido algo ahí, que no sé lo que es, de vez en cuando aparecen meteoritos, que matan hasta a esas naves, pensaba que iba a durar menos, a ver, cuidado, hay una piedra ahí delante, creo, es que no me fío, no me fío mucho, estos son súper difíciles, bueno, otra vez, no he hecho nada, por 5, que me gustaría utilizar, que me gustaría utilizar, bueno, para ser la primera, creo que ya nos estamos portando bastante, bastante bien, a ver, si me deja, ahí está, por 5, eso es, va a aparecer algo por ahí, ahí, va a aparecer algo por ahí, vamos a coger esto, que no sé lo que era, y cuidado, bueno, aquí tenemos un port 3, esa velocidad, perfecto, van rapiditos, van cogiendo velocidades estos, bueno, aquí tenemos una barrera, perfecto, cuidado, cuidado, vamos a durar esta, no sé cuánto durará la gente aquí, pero, he visto ahí unos, récords muy locos, vamos a eliminar todos estos, voy de aquí, esos pequeñitos son súper difíciles, y van súper rápido, estoy esquivando más que matando, no me fui un pelo de eso, vamos a ver, vamos a ver, esto coge velocidad, vamos a ver si, esta partida cuenta ahora, vamos a coger la barrera, vamos a coger la barrera, es súper difícil, y la barrera tiene un tiempo, vamos a coger esto, vamos a coger esto, vamos a coger esto también, nivel 44, no sé si habrá muchos, pero pasarlos, los estamos pasando, son difíciles ya los pequeñitos, hay que cogerlo muy arriba, cuidado, no sé qué le ha pasado a mi récord, pero ha desaparecido, dice que he muerto, bueno, vamos a dar al siguiente, vamos a ver, si eso, vamos a darle a guardar, eso es, tendremos que firmarlo, bueno, por lo menos esto nos va a dejar, vamos a irnos para atrás, vamos a ir aquí a estar, vamos a chequear, no me ha guardado el nombre, y eso no me mola, voy a ver si, vamos a poner, el nombre de la moneda, vamos a firmar otra vez, pero bueno, aquí no se ve que cambie nada, y eso sí que, me extraña bastante, tarda muchísimo en actualizarse, bueno, lo voy a dejar aquí, estoy probando el juego, como podéis ver, ya os diré, qué tal se me da, si realmente, bueno, pues puedo jugar, o no puedo jugar, vale, y si realmente me dan recompensas, si no, bueno, pues tendré que vender las monedas, porque, sí que he visto gente, que juega, y consigue recompensas, pero a mí, me está costando la misma vida, vale, ahora esto se ha actualizado, se ha ido al juego, como que se ha reiniciado, no tengo mucha idea de por qué, vale, sí, pero yo quiero saber, vale, veis, aquí no aparece nada, nada, os dejo, y nos vemos en el próximo, chao.